Tras reconocer que la principal carencia en el sur de Tamaulipas es el rubro de infraestructura hidráulica, aunado a la falta de cultura de limpieza de la población sobre canales, el director estatal de Protección Civil, Pedro Granado Ramírez, exhortó a los municipios y ciudadanía en general a preparar protocolos de prevención ante fenómenos meteorológicos de siempre, y así como los nuevos que azotan severamente en la actualidad. De las autoridades, en este caso municipales, cada ayuntamiento deberá buscar en sus posibilidades presupuestales asignar los recursos que pueda a las unidades municipales para la adecuada atención de las emergencias. Sabemos que es la principal carencia en todos los municipios, la cuestión económica, pero el esfuerzo se tiene que hacer. ¿Cómo se va a preparar la gente ahora que hay cambio climático con este tipo de contingencias? Pues mira, al final de cuentas son las mismas recomendaciones de siempre, ¿no? En el caso de las familias, muy puntualmente tener su plan familiar de protección civil, es decir, un saber qué hacer en caso de una contingencia de un fenómeno meteorológico, cuáles somos de la familia, dónde estamos, dónde nos envolvemos, dónde están nuestros teléfonos para comunicarnos, vías alternas de comunicación, porque luego cuando están las contingencias, pues se caen los sistemas de comunicación tradicionales, a dónde podemos acudir, con qué familiar o vecino nos podemos acercar, dónde hay un refugio temporal. Explicó que municipios tienen que trabajar en proyectos hidráulicos que disminuyan la problemática en temporada de lluvias, pues los protocolos ante eventos de emergencia son y seguirán prácticamente el mismo mecanismo de prevención. En las imágenes Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araíza.